¿Sigue limpiando con las fregonas tradicionales? ¿Está cansada de no escurrir bien el agua y que el suelo quede completamente mojado? ¿Tiene una fregona para cada superficie? Le presentamos el revolucionario centro de fregado, el único del mercado que incluye un doble sistema de centrifugado que le permitirá aclarar y secar la fregona sin ningún esfuerzo. Gracias a la rotación basada en la tecnología de centrifugado, su fregona quedará libre de toda suciedad con un simple movimiento. El centro de fregado cuenta además con un sencillo sistema de secado. Solo tiene que presionar ligeramente el mango de la fregona y el escurridor metálico. Gracias a su giro de 3.200 vueltas por minuto, extraerá en un momento todo el exceso de agua. La fregona estará completamente seca en segundos. Se acabó escurrir la fregona y tocar el agua sucia con las manos. El innovador escurridor metálico le permitirá disponer de la poderosa tecnología de centrifugado propia de una lavadora, a la vez que le garantiza la resistencia de este material. Con el diseño especial del cubo del centro de fregado, vaciará el agua por su desagüe lateral con total libertad sin riesgo de que se le caiga agua al suelo. He usado muchos tipos de fregonas. El centro de fregado es el único con el que no tengo que agacharme ni mojarme las manos. El centro de fregado une la innovación con la comodidad para la limpieza diaria. El centro de fregado es maravilloso. El cabezal intercambiable universal del centro de fregado está hecho con microfibras de gran alcance. Es muy absorbente y resistente en la limpieza del polvo y la suciedad. Cubre una zona mucho mayor y gira 360 grados, de forma que limpia 6 veces más rápido que una fregona convencional. Se puede utilizar mojada para limpiar las manchas o seca para atrapar el polvo. Es ideal para fregar mármol, baldosas o suelos de madera, ventanas, muebles, el coche y mucho más. La limpieza deja de ser una tarea pesada cuando utiliza el centro de fregado. Hay muchas fregonas en el mercado, pero ninguna con las innovaciones que EHS incorpora, y mucho menos a este precio. El cubo con su doble sistema de centrifugado para aclarar y sacar, y la fregona con el cabezal intercambiable pueden ser suyos por el increíble precio que aparece en pantalla. Llame ahora mismo y consiga además un recambio de microfibra totalmente gratis. Aproveche esta exclusiva oferta de EHS y consiga su centro de fregado. Bienvenidos a este nuevo espacio para el hogar de EHS. Todos tenemos lavadoras en nuestro hogar para las prendas y lavavajillas para los cubiertos, ¿verdad? Pues EHS en su afán de traerle los productos más exclusivos para todos vosotros, ha dado un paso más y os presenta el centro de fregado que hará que la limpieza diaria del hogar sea más fácil. Hay muchas fregonas en el mercado, pero con las innovaciones que EHS incorpora, ninguna y mucho menos a este precio. Contamos hoy con Juan Sánchez, nuestro experto en limpieza del hogar, que nos vas a contar todas las particularidades de este centro de fregado. Bienvenido, Juan. Hola, buenas, bienvenido a todos también. Bueno, como tú ya has dicho, prácticamente lo has resubido. Todos conocemos fregonas similares a este tipo de fregona, pero ninguna como este centro de fregado que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque se le ha incorporado la última tecnología. Y como puedes comprobar, ¿qué incorporaciones le hemos hecho? Pues primero, un escurridor cíclico giratorio sin pedal, que lo vamos a usar con una sola mano. Además, decirte que se ha basado en el sistema centrifugado de las lavadoras. Coge 3.200 vueltas por minuto y quiere decir que a la hora de escurrir la fregona nos va a quedar perfecta. Y fíjate, todos tenemos lavadora, todos conocemos el tambor. ¿Por qué le hemos puesto el acero inoxidable? ¿Por qué? Porque lo que había parecido a este tipo de fregona era siempre en material plástico. ¿Qué ocurre? Que se llega a degradar, se llega a romper. Con esto tenemos un acento de fregado para prácticamente toda la vida. Y dentro de esas mejoras que tenemos con este acento de fregado, me llama la atención lo que decías antes. ¿La fuerza centrífuga que conseguimos alcanzar? Exactamente, 3.200 vueltas por minuto. Es muy sencillo. A la hora de escurrirlo, todo el agua que tiene la fregona, simplemente la ponemos en el escurridor. Y esto es una maravilla. Fíjense lo fácil que es. Es simplemente una, dos veces que le demos, la fuerza centrífuga que coge, la velocidad lo que hace es que lo escurre. Y de esta forma, no solamente eso, sino que fíjate cómo nos queda la fregona. Aparte, un detalle muy curioso, que se queda de pie. ¿Te has fijado qué curioso? ¿Y qué material es este en el que está fabricado? Pues el material es el mejor en el que podemos fabricar una fregona. En este caso, es microfibra, tócala. ¡Ay, qué suave! ¿Y sabes por qué llamamos centro de fregado? Porque no solo limpiamos suelos, sino, ven a ver, vamos a limpiar, por ejemplo, los azulejos. Cuando no llegamos y tenemos que limpiar los azulejos, perfectamente lo hacemos. En casa, sí tenemos que limpiar, por ejemplo, lo que son las cornisas, las galerías, las esquinas que se forman las telas de araña. Es fantástico, ¿verdad? Sí. Pues es que es así. Bueno, te puedo enseñar que muchos tenemos cristales. Tenemos, por ejemplo, persianas que no llegamos a la hora de hacer la limpieza. Pues de esta forma vamos a llegar sin ningún problema. ¿Qué ocurre que debajo de la cama, siempre cuando vamos a limpiar las fregonas, todas las escobas fregonas rozan y no podemos limpiar por abajo? Pues como es totalmente plana y este movimiento lo permite, podemos limpiar perfectamente. Tenemos, por ejemplo, el rodapié, tenemos un zócalo, tenemos que pasarle el polvo, pues lo limpiamos exactamente igual. Vamos a enseñar, y saber, quiero que lo vea eso también, los huequecitos que todos tenemos en casa, no uno ni dos. Tenemos muchos huecos que aunque queremos meter la fregona, queremos limpiar, no nos limpia. Precisamente es un centro de fregado innovador en el cual podemos introducirlo en todos los rincones. Podemos limpiar las puertas, sobre todo en la parte baja, que no queremos agacharnos. Pero en seco y en mojado. En seco y en mojado, sobre todo las puertas, cuando es madera, se limpian seco con un poquito de abrillantador y quedan estupendas. Incluso para los muebles, encima de los armarios, en todos los sitios donde tengamos que limpiar, pues como estamos viendo, como si fuera un plumero. ¿Te das cuenta de lo fantástico que es? De todos es conocido los sistemas de fregona que utilizamos hasta ahora. Como aquí tenemos, por ejemplo, lo que es el de algodón. ¿Qué ocurre con el algodón? Que se deshilacha, que no nos seca, que tenemos que estar cambiándolo. Que por mucho que lo escurrimos, cuando vamos a trabajar con él, ¿qué ocurre? Que de esta forma, darás cuenta, por mucho que lo pasamos, el suelo nos queda totalmente mojado. Tenemos luego un poquito más avanzado lo que es el fieltro. Que también es un sistema que tiene un inconveniente, que al llevar tantas fibras, siempre las fibras quedan por fuera. Y por mucho que lo escurrimos, nos pasa exactamente igual. Que a la hora de secar tenemos que pasarlo cientos de veces por el mismo sitio y nunca conseguimos un suelo totalmente seco. Tenemos este otro un poquito más avanzado, que se llama la fregona espacial, que para escurrirla tenemos que utilizar toda nuestra fuerza. Y de esta manera, poder escurrirla. Pero por mucho que la escurrimos, ¿saben lo que nos ocurre? ¿Qué? Que siempre nos queda con agua. Y a la hora de fregar, pues esto no es bueno. Tenemos ya el sistema un poquito más parecido a nuestro centro de fregado, como es esta con pedal. El único inconveniente que hemos sacado, que nosotros hemos probado todas las que existen en el mercado, es que al trabajar con el pedal y una sola pierna, perdemos el equilibrio. Y es un problema, porque luego muchas personas a la hora de usarlo no sabían si había que hacer fuerza, si se desequilibran. Es un problema. Y luego el escurridor, como podemos ver, es de plástico. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Pero para eso está nuestro centro de fregado, que de luego es una maravilla. Fíjate que sencillo, simplemente lo ponemos aquí y con una sola mano, con que lo pasemos, lo demos dos veces, es suficiente. Nos va a quedar totalmente de esta forma seca y a la hora de trabajar, fíjate que sencillo, simplemente con una sola pasada, sin esfuerzo, como los suelos no los seca y nos los deja totalmente limpios. Cualquier líquido que se nos derrame, polvo, pelo, si tenemos animales, sabes que siempre el polvo, la suciedad se va quedando. Fíjate que sencillo es, Isabel, simplemente con este pequeño movimiento, una, dos, tres veces que le demos es suficiente para que de esta forma nos quede totalmente la fregona lista para fregar. Y a la hora de limpiar, una maravilla, porque la microfibra va sordiendo. Entonces, simplemente con esta pasada que vamos haciendo, fíjate los suelos, como los va dejando, totalmente limpios. Simplemente con una sola pasada y da lo mismo que sea un tipo de suelo, madera, parquete, terrazo, mármol, cualquier superficie. Y así, de esta forma, ya lo tenemos totalmente limpio, como puedes apreciar. Juan, está claro que el tiempo de limpieza queda muy reducido con nuestro centro de fregado, pero ¿cómo de seco queda nuestro suelo? Sabía que me ibas a preguntar, por eso quiero que veas esto, simplemente para que veas lo seco que ha quedado. Está claro que el suelo está seco. Por supuesto, y quiero que veas más. Fíjate, por ejemplo, este tipo de suelo que tenemos aquí. A la hora de fregarlo, a la hora de limpiarlo, sobre todo cuando es rugoso, por muchos productos que le demos, ¿qué nos ocurre? Que de esta forma, aunque lo pasemos, como tiene formas, tiene hendiduras, no nos penetra y de esta forma nunca lo vamos a limpiar. Pues fíjate, con el sistema de fregado es muy sencillo. Simplemente como las fibras, las microfibras entran en todos los rincones, pues simplemente lo pasamos. Y en sitios donde normalmente no podríamos limpiar, pues fíjate qué maravilla como te lo deja. Y como puedes apreciar, el suelo nos lo deja perfectamente limpio. Yo estoy convencida, máxima rentabilidad con mínimo esfuerzo. Así es el centro de fregado. Hay muchas fregonas en el mercado, pero con las innovaciones que H se incorpora, ninguna y mucho menos con este precio. Tú puedes llamar al teléfono que tienes en pantalla y conseguir así de fácil el centro de fregado sin salir de casa. Vas a ver cómo a partir de ahora tu hogar va a estar limpio, en menos tiempo y con menos esfuerzo. El centro de fregado es extraordinario. Su escurridor metálico es lo mejor que he visto. Es como si tuviera una lavadora portátil. El sistema metálico giratorio es un avance increíble. No hay riesgo de que se cuartee o se ponga negro como pasa con los de plástico. El centro de fregado une la innovación con la comodidad para la limpieza diaria. He usado muchos tipos de fregonas. El centro de fregado es el único con el que no tengo que agacharme ni mojarme las manos. Juan, ¿y cómo hacemos para limpiar la suciedad que hemos recogido en nuestro cabezal? Pues muy sencillo, Isabel. Por eso tenemos nuestro centro de fregado, que a la hora de limpiar el cabezal, fíjate que sencillo. Simplemente lo introduces en el agua, puedes poner cualquier detergente. Y muy importante que vean esto. No hace falta nada más que apoyar los brazos y con el simple peso de los brazos, mira cómo va girando. No haces presión ni nada. Exactamente, además es muy importante, no tienen que presionar, simplemente dejar que lo que es el palo vaya girando y de esta forma con dos veces que lo hagamos ya nos queda totalmente limpia. Una vez que el cabezal ya lo tenemos totalmente aclarado en el agua, para luego lo que es seguir fregando, pues lo hacemos dos, tres veces y vamos a ver cómo nuestra fregona, que estaba totalmente sucia, cómo nos ha quedado totalmente limpia. Así de sencillo, ¿ves qué fácil es? Así de sencillo es desprenderse de los dolores de espalda de escurrir la fregona. Muy importante, no vamos a tener dolores de espalda. Y también hay una cosa que quiero decirles, que por mucho que ustedes la limpien, llegará un momento que dirán, bueno, ¿y si quiero limpiarla más en profundidad? Pues como esto es microfibra, mira Isabel, qué sencillo. Simplemente lo quitamos, que luego te enseñaré cómo se hace, y es tan sencillo como meterlo a la lavadora. No se deshilacha, nos va a durar muchísimo tiempo y además tenemos repuestos en todas las grandes superficies. Es ideal. Y bueno, lo fácil que es quitarlo. Fíjate, para cambiar lo que es el repuesto, simplemente pisamos de un lado, hacemos un poquito de palanca, lo ponemos encima del otro, presionar un poquito y listo. Pero aún hay más, quiero que veas aún más cosas. Fíjate, por ejemplo, cómo tenemos aquí, si tuviéramos que limpiar este cristal, ¿qué ocurriría? Que tendríamos que levantarlo, porque si metemos la fregona normal, ¿qué ocurre? Que nos choca, no nos entra, tendríamos que tumbarnos y aún así no nos quedaría perfecto. ¿Verdad, Isabel? Pues mira qué sencillo, con el sistema giratorio y, por supuesto, con los pelillos de la microfibra, vamos a llegar a todos los rincones, a todos los sitios. Y simplemente pasándolo así, de esta forma, como puedes ver, mira cómo vamos a limpiar sin ningún problema. Además, si tenemos la suciedad, como en este caso la suciedad está por la parte de abajo, pues simplemente giramos lo que es la fregona, lo giramos un poquito y de esta forma, bueno, como puedes ver, es impresionante, sin tener que desmontar el cristal, estamos limpiando y, como puedes ver, como toda la suciedad se nos queda pegada prácticamente a la microfibra. ¿Y qué más podemos hacer rápido con nuestra fregona? ¿Rápido con nuestra fregona? Pues bueno, te va a encantar la forma de vaciarlo. ¿Sabes lo incómodo que es que tenemos que transportar el cubo, balancearlo? Pues quiero que veas lo sencillo, lo fácil que es a la hora de vaciarlo. Simplemente, fíjate, simplemente lo ponemos en el fregadero y lo único que tenemos que hacer es quitar este taponcito, como puedes ver aquí. Y de esta manera, mira cómo todo el agua se vacía. Es ideal, ¿verdad? Sí, absolutamente ideal. El centro de fregado tiene algo que no había visto en mi vida y es un desagüe lateral ideal para vaciar el cubo sin mojarte los pies. Además, el centro de fregado llegará a todos los rincones de tu casa. Tus cristales quedarán perfectos. El centro de fregado es maravilloso. ¿No estás deseando tú también tener tu propio centro de fregado? Llama. En EHS te lo brindamos en exclusiva. Consigue el cubo con el escurridor metálico y desagüe lateral. La fregona con el mango de presión y el sistema giratorio de 360 grados. Y dos cabezales de microfibra de alta calidad. Todo te va a llegar en exclusiva desde EHS y al precio que tienes en pantalla. Resúmenos las características del centro de fregado. Por supuesto, Isabel. Nuevo diseño de centrifugado sin pedal. Escurridor metálico que aplica las tecnologías y materiales empleados en lavadoras. Sistema de rotación sumergido para limpiar mucho mejor la fregona. Desagüe lateral, único en el mercado. Recambio universal, en el cual podemos encontrar en cualquier gran superficie. Y lo mejor, lo que es la relación calidad-innovación-precio, que es lo más importante. Llama. Es hora de que te despidas de las viejas e inservibles fregonas. Y adquieras el nuevo sistema de fregado que en EHS te hemos presentado a un precio increíble. Vas a recibir el cubo con el escurridor metálico giratorio y el desagüe lateral. El mango con el sistema de presión y el cabezal giratorio de 360 grados. Y dos cabezales de microfibra. Especialmente para ti desde EHS, un sistema de fregado que va a cambiar la forma en la que tenías limpio tu hogar. Llama. Este es el momento de que lo adquieras aquí, en EHS. Le presentamos el revolucionario centro de fregado. El único del mercado que incluye un doble sistema de centrifugado que le permitirá aclarar y secar la fregona sin ningún esfuerzo. Gracias a la rotación basada en la tecnología de centrifugado, su fregona quedará libre de toda suciedad con un simple movimiento. El centro de fregado cuenta además con un sencillo sistema de secado. Solo tiene que presionar ligeramente el mango de la fregona y el escurridor metálico. Gracias a su giro de 3.200 vueltas por minuto, extraerá en un momento todo el exceso de agua. El cubo con su doble sistema de centrifugado para aclarar y secar y la fregona con el cabezal intercambiable pueden ser suyos por el increíble precio que aparece en pantalla. Llame ahora mismo y consiga además un recambio de microfibra totalmente gratis. Aproveche esta exclusiva oferta de EHS y consiga su centro de fregado.